Hola, 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 hola Ay, 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 eso sí Más cariños, más amores, va pasando en mi camino Más cariños, más amores, va pasando en mi camino Cosquillitas muy hermosas, alcachinas cariñosas Cosquillitas bien hermosas, chiquenitas cariñosas Eso sí Hay muchas chiquillas lindas Muy hermosas, muy bonitas ¿Qué voy a hacer? Eso Dios me lo dio la vida, la dicha, la felicidad Gracias, Perú Ay, ay, ay A compartir, se ha dicho, ¿ah? ¡Au, mi che! Ay, che, que ya se reñita No te acostumbres a mi lado Ay, che, que ya guanoqueña No te acostumbres a mi lado Mañana cuando me vaya Llorarás por mi cariño Si Dios quiere, nos permite Algún día nos veremos Chiquilla, vas a llorar Mañana cuando me vaya Déjame, no te dormiré No tienes por qué llorar Mañana cuando me voy Chiquilla, vas a llorar Te prometo que volveré No tienes por qué llorar Eso sí Eso ya Ahora sí Con cariño Eso Ahorita Botamos toda Toda la frialdad Eso sí Ay, ay, ay Ajá Eso Ay, ay, ay Qué rica música A compartir, se ha dicho Compartir ¡Au, mi che! Ajá Eso Eso ya Ajá Ay, ay, ay Ajá Eso sí Ay, ay Vamos, menino Oye, oye Ahora te lo, oye Eso ya Ay, ay, ay Mis amigos Oye, oye Suave, suave Suave ¿Qué pasa? Me jales Bueno, mis amigos Tengan ustedes Muy buenas tardes Estamos aquí En este sitio Porque hemos venido Por eso Es mi chala Por si acaso Mi maíz Por favor No va a estar pisando La chala El ministro Cuidado Así yo lo hago andar Hasta un ministro Hago andar aquí En la chacra Para que aprende Dónde se sufre Dónde es el campo Para poder Dónde sale para comer Ahí Aquí ¿Ah? Bueno, mis amigos Tengan ustedes Nuevamente Saludarles A todas las personas Que recién se conectan A estas horas de la tarde Con todo el cariño De Amador Quitasueño Que ya Está en tu corazón De poquito a poquito Para toda la gente bonita Del norte Del centro Y del sur De nuestra patria Los 24 departamentos Del Perú Por eso digo Viva el Perú Carajo Bueno, mis amigos Bienvenidos Bienvenido papá Y ahora sí Continúa la música La música No debe parar Y con Quitasueño Claro Eso Vamos ahí Vamos a cantar Muchas cervezas Que estoy tomando Por tu amor Por tu culpa Por tu culpa Bandida ¿Ah? Por culpa de ella Ahí está Ahí está ¿Ah? Los tiktokers También están atacando A Quitasueño Con la suegra hechicera Eso sí Sí, mi guagano A ver ¿Quién está? Dina Campos Con cariño Con la música Muchas gracias Saludos Saludos Dina Campos Elsa Martínez A ver, a ver Sigue tocando papá Sigue tocando Elsa Martínez Hernández Hola, muy buenas tardes Amigo Quitasueño Estamos Bailando con tu música Saludos Cordiales Desde Toluca, México Ahí están Ahí están nuestros amigos Allá en Toluca, México Los charros Muchas cervezas Estoy tomando Por tu culpa Guay de cena Me enteros Y traicionera Has lastimado Pobre mi corazón Mientras yo no estaba Me traicionaste Mentirosa Mentirosa Traicionera Traicionera ¿Tienes, Changina? Saludos Para la linda gente del norte Chico Guacho corazón Cantinero Cantinero Señor ministro Por favor Dos cervecitas Dos cervecitas más Dos cervecitas más En cada vaso Que voy tomando Estoy tratando De olvidarte De olvidarte Eso sí Eso sí Cantinera Cantinera Ganes Campos Nines Campos Dina Campos Felipa Limachi Nuestros hermanos bolivianos Allá en La Paz Un abrazo gigante Felipa y Pache Cantinera Doña Felipa Por favor, dos cervecitas más Por favor En cada vaso que voy tomando Estoy tratando de olvidar Muchas cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu amor Artas cervezas quiero brindar Quiero brindar hasta morir Muchas cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu amor Artas cervezas quiero brindar Te quiero brindar hasta morir Quiero que un par de... Saludos para Roger Dávila Salvador Gracias por compartir Para la familia Salvador Guarirubi y Cantinos Dani Carvajal Escobar La linda gente Huancavelica Cosa delicada Jóver Vargas Huacho Blanquita Paloma Ya compartió Gracias amiguita Jalaquita Ese es mi blanquita Dorita Paukar Para el ministro del ARPA En Lima Pintarte Tomando mi cervecita Siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita Siempre me acuerdo de ti Tú eres la orgullosa Que no te acuerdas de mí Tú eres la sobradita Que no te acuerdas de mí Eso sí Rosario Ñahuimelo Arriba la linda gente Pitumarca Canchis ¡Ajá! Eso Ahí está Cusco La ciudad imperial del Cusco La cabecita es cusqueño Y la... El cuello Y el cuello es Huancavelicano Saludos para Carmen Linares Carmen Rosa Linares Saludos para la linda gente De Andahuayla ¡Ajá! Andahuaylina bonita ¡Es! Teresita Rodríguez Avendaño Reinaldo Manayay ¡Oe! Radio TV Rey Interno Nacional Saludos para Frank Rey del Norte Calderón Enríquez Ya no tome mucha cerveza Muchas gracias Ya no ya Cualquier entradita Para cantar Una canción muy bonita Para ella Tomando cerveza Cerveza dice Pero ¿Qué voy a hacer? Y a tiempo No tomo Pero Por ustedes Tomando cerveza Tomando cerveza Me voy a regresar Te voy a regresar Te late de tu mamita Te voy a robar Ya sabes No llores chiquilla No llores por mí Si he sido tu dueño Ayer entre las nubes Yo te conocí Ahora que te conozco Ahora que te conozco Y muero por ti Sí, sí, por ti Sí, por ti Cusqueña Andagua y Lina Portigo y Carmen Rosa Linares Linares Andagua y La Zapurímac Chaluanca Saludos para la familia Cuidado Cuidado ingrata Escuela en Quirandia Sancia Eso Ajá A ver Arturo Ramírez Solís Eso 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 Charita Diseño Postillos Ajá Ajá Eso Saludos para Franklin Calderón Enríquez Y para sus hijos Para Cecilio Ferro La familia Ferro Y la familia Torres Y nuestro amigo Eison Mantari Chinita Bonita ¿Qué es lo que se ha hecho En mi corazón? Flaguita Bonita ¿Cómo ha centrado En mi corazón? Cusqueña Bonita ¿Qué es lo que se ha hecho En mi corazón? Marita Bonita ¿Cómo ha centrado En mi corazón? Saludos para mi amigo Yonel Espinoza Bocanera Allá en Monzón Huánuco Inversiones Bocanera ¡Au, mi ché! Eso Tirón Independencia 17-12 Frente a los bancos De Plaza Vea Saludos para Eder Eder Cenosa ¡Vamos, Ionel! Ya se apuntó Para uno de los padrinos El amador Quintaseña Saludos para Miller Huamán Inversiones Bocanera Pues La familia Huamán Bocanuco Allá en Yacus Saludos para Chávez Huerta En San Marcos Guaripampa Anca ¡Eso ya! Guaripampa Aumiché Upuiché Chabelita Yauca En Bolognesi Edison Mantari Pastrana Un saludo cordial para ti Un abrazo Desde Perú Hasta los Estados Unidos California, ¿verdad? Hasta California Un poquito más allá La gente bonita La gente Huancayo Perú Saludos también para Otto Un saludo cordial para Otto Asencios Trujillo Con mucho cariño Para toda la gente bonita Allá en San Marcos Antamina ¿Verdad? Ahí estamos Saludos para Rubensi Fuentes En Iquitos La selva del Perú Para Fede Martínez Arango En Ayacucho Ayacucho Huérfano Pajariño Nuestros amigos Huanuqueños En Yata Los Gallos Chakis Angélica Ramos García Saludos para Marilu de la Cruz de Seno Digna Pinedo Vidal Para Jover Vargas Guacho Hola pues señora Digna Pinedo ¿Dónde está Ese De cántaro De chicha Para tomar chicha Saludos para Saúl Luna Solís Saludos para la gente Bonita del Trébol La gente bonita De allá De Ancash La gente bonita De Carlos Fermín Fizcarral La gente de San Luis San Nicolás Toda la gente bonita Ancashina Con mucho cariño Para todos ustedes Sigan compartiendo Nuestra transmisión Esto recién comienza Esto recién inicia El espectáculo Entretenimiento Con Amador Quita sueño Así es Compartan amigos Y escriban sus saludos Para Arturo Ramírez Solís Vamos a cantar Escorzonera Hierba del campo Todos te dicen Que eres remedio Remedios Todos dicen remedio Ese cura locura A mis males Ahora Vamos a ver Eso Dale Dale Ese cura locura Ese cura locura Añaña Cruz Cruz El papi sensación Saludos para Cecilio Ferro En Quillabamba Escorzonera Hierba del campo Todos te dicen Que eres remedio Si eres remedio Cura mis males Esta herida En mi corazón Esta herida En mi corazón Escorzonera Hierba del campo Todos te dicen Que eres remedio Si eres remedio Cura mis males Esta herida En mi corazón Esta herida En mi corazón Escorzonera Florcita blanca Eres muy bonita Como las rosas Si o no Aurelio Pero las rosas Son traicioneras ¿Tú qué has cogido Una rosa? Me cancha Es corzonera Y herbita linda Eres hermosa Como la rosa Pero la rosa Es traicionera En cambio Tú eres remedio En cambio Tú eres remedio Es corzonera Y herbita blanca Y hermosa Y hermosa Como la rosa Pero la rosa Es traicionera En cambio Tú eres remedio En cambio Tú eres remedio Unita más Unita más Ay para qué te habré querido Para qué te habré amado Ahora para estar cantando Triste Abandonado Saludos para la gente linda De Guari A Copalca Ay para qué te habré querido Ay para qué te habré amado Para ahora Mandar cantando De pueblo en pueblo Tierras lejanas De pueblo en pueblo Tierras lejanas Ahora estoy cantando Ahora estoy gritando Por mi chorita Ay por mi negrita Ahora estoy cantando Ahora estoy llorando Ay por mi negrita Ay por mi chorita Eso sí Saludos para Melina Mejía Castañeda Eso sí Clarisa Villanera En Pontón Guariancas Saludos para Hermilia Luis Ay, ay, ay Segualina Carmen Ese ministro es un santo Soy Cerro de Pasco Es un santo Santo cachón Saludos O tiene que ser Eso sí Clarisa Villanera Ajá Moisés Quispe Guaresma Hablando de Moisés Soy Moisés Centeno La gente de Guari Moisés Huerta Centeno Saludos Valeriano Achamiso Guamán Vamos que te asueño A Uyye Oye Deli Alpinosa Qué lindas músicas Sentimentales Saludos para la linda Gente de Lima Saludos Cuya Cuyama Y Nirgatsu Uyye Y Nirgatsu Cazado Kaikar Mito Chacar Kamar Gaeke Cuya Y Nirgatsu Uyye Y Nirgatsu Cazado Kaikar Mito Chacar Kamar Gaeke Si o no Saludos No te acuerdas Saludos Seriapio Tarqui Oe Seriapio Se Igualina Carmen Arriba Chango Seme Paisana Ajá Etape Changuino El Gosto Changuino Saludos Para Dalila Velasquez Rojas Eso Fiorelita Torero Juan Bautista Salas Y saludos Para la linda Gente de Apurímac Arriba Apurímac Eso La familia Ramírez De Rolando Ramírez Quispe A compartir A compartir Jover Vargas Macho Con esos perritos Que hay en el carro Saludos Rubén Ria Guzmán En España En Coruña Para todos Familiares En Apurímac Andahuaylas Ahora si Para los galponeros Para los galponeros Para todos Los galponeros De todas las avícolas Para todos los chapapollos Para los galponeros A ver Que pasa Que pasa Dale Dale papá ¿Por qué se han asustado? ¿Por qué no están compartiendo? No Están compartiendo Si mi pata Comparte mucho Ya Dale Dale Para todos los chapapollos Para los chapapollos Dijo Ya Ya Vamos A ver Salve para Cuando eras galponero Florentino negra Allá en Río Seco Por esas arenales Ya está Fierta Colacia Galponero Menombrano En las pampas Y arenales Wow A ver Para todos los galponeros Para todos los galponeros Para los chapapollos Ya viene Para los piuranos También Para los guanuqueños También Matamarillas Para los piuranos Que tienen que cuidar Las burritas Galponero Menombrano En las pampas Y arenales Mi trabajo Es sin salida Los feriados Ni los domingos Sacrificio En la vida Orgulloso Yo me siento De haber sido Un galponero Mi trabajo Es muy digno De ganarme El pan del día Y sustento De mi familia Así o no Aurelio Así o no Aurelio Así era mi trabajo Antes Cuando era galponero Sacrificio En la vida Para llevar el pan Del día Para el sustento Para el sustento De mi familia Si o no Amigos Que fueron galponeros Todos son galponeros Con cariño Saludos para la familia Reymundo Al final de la campaña Solamente una salida Por eso yo aprovecho Brindando con mis amigos Tomando mi cervecita Cervecita estoy tomando Mucho trago estoy bebiendo Aprovecho mi salida Para tomar mi cervecita Cervecita estoy tomando Mucho trago estoy bebiendo Aprovecho mi salida Para tomar con mis amigos Eso Arriba los galponeros Saludos para la familia Cabello Los galpos Richard Orwe Choquehuanca En el valle sagrado de los incas Urubamba, Cusco Ahí está Cusco Arriba Cusco Eso sí Saludos para Valentina Cataleya Malvas Por Guari Arza González Quintasueño es lo máximo Y para mi amigo Fabio Mullón Benito Ibarra Los machamachas Los cumpas Vaya y tumba Arriba Recuay Los giralazos ladrones de amor Saludos Juan Morales Oye Juancito Morales Emerson y Amoja en Lima Jimenitas y Fuentes Gracias por compartir Eso ya Para Soledad Rodríguez Eguizabal Renzo de la Cruz Adrián Por Jimbe La familia Gamarra Jara En España Ahí están sus saluditos Mina Ramos A mover la carrera Quintasueño Para Eleida Inga La familia Inga La gente bonita En España La gente bonita De Huánuco Eso sí A Tamarillas Fernando Garay Ríos Y para mi amigo Santiago Inga Cruz Huanoqueño Allá en España ¿Ya no vas a tocar? O te botas patadas Señores apóyeme pues El hombre se ha relajado Saludos para Yolino Valverde Salinas La gente linda De Huacranchuco Pero para las suegritas Porque si no Va a empezar a romper la cuerda Hay que dedicar a las suegritas Para todas las suegritas Vamos Para todos las suegritas Para ti suegritas Sí para ti Para ti claro Claro Eso Mi suegra bandita Te se anda buscando Una hechicera Para enlojarme Pero yo también Estoy buscando A un curandero Para yo curarme A un buen brujo Para hacer la contra Eso sí Para todas mis suegritas De Cerro de Pasco Ajá La gente de Vilcabamba Chacayán Y Anahuanca Guayay Canchacucho Cochamarca Eso Saludos para Berli Checa La familia checa En Oruro Bolivia La familia Ramírez En Huancabelica Cosa delicada De nada te vale Mi suegra bandita Haber contratado Esa hechicera Porque yo tengo A un buen brujo Que es el maestro De tu hechicera Que es el marido De tu hechicera De nada te vale Mi suegra bandita Haber contratado Esa hechicera Porque yo tengo A un buen brujo Que es el maestro De tu hechicera Que es el marido De tu hechicera Bonita más Ya viene el brujito Es el brujito No más El marido De la hechicera Saludos para Zairita Quicaño Me estás alegrando La tarde Que estás sueño Saludos para Carmen Linares Ministro Luis Suárez Me estoy zapateando Mi suegra bandita Y se está buscando Una hechicera Una hechicera Para enrojarme Pero yo también Estoy buscando A un curandero Para yo curarme A un curandero Para hacerla contar De nada De nada te vale Suegra bandita Haber contratado Esa hechicera Porque yo tengo A un buen brujo Que es el maestro De tu hechicera Que es el marido De tu hechicera Juanita bonita El carro no arranca Cuando yo te empujo Ponte en la caña Juanita bonita El carro no arranca Cuando yo te empujo Mueve la palanca La hechicera Me habrá empujado ya Por eso no arranca el carro Ayuda a empujar Saludos Dina Campos Oye Clarisa Vallarta Colchado Gilda Ramírez Rurush La familia Ramírez En guaral Rosita bonita El carro no arranca Quizá la hechicera Me está enrojando Rosita bonita El carro no arranca Quizá la hechicera Me está enrojando Quizá el brujas A bailar a bailar Daría Rojas Chaico Saludos Vidal Castro En Génova, Italia Oye Vidal Castro Eso sí Para Linda Luz Sara Cabezas Pérez En la Merced Chancha Mayo ¡Eso! Arriba Chancha Mayo Belleza De la selva Nuestra amiguita Aurora Mejía La familia Polinario Alarcón En Chile López Beramente Y Alex Y Alex En España Saludos para Júpner Lorenzo Modesto Que buena música En San Juan De Luriganchos Full Sintonía Este temita Que está Invadiendo Los tiktokers Saludos Un saludito cordial Para todos Los tiktokers Que están Andando por ahí Con la suegra Con la suegra Pobre suegra Están andando de duro Saludos para Daría Rojas El Gersion principal Andrés Soto Oye Andrés Soto Arriba Cusco Cusqueño Más humilde Así como yo Pues Ajá Eso sí Saludos para Jerzy Mellado Basualdo Saludos para Melladito Jerzy En Cusco Ayer Yoni Villafani Altave En el distrito De Cajamarquilla Ocros Lindo Guaritas Ancas Linda Guarita De lindos ojos Loco me tienes Con tu hermosura Por tus caricias Y por tus besos Poco me importa Perder la vida Linda Guarita De lindos ojos Loco me tienes Con tu hermosura Por tus caricas Y así por tus besos Loco me importa Perder la vida Música El maestro De la hechicera Saludos para La linda gente Guarina La linda gente Ancashina La gente bonita Chavis San Marcos La gente Guaituna Rahuapampa Por el camino Por el camino De Rahuapampa Me recorrí Con mi Guampanita En Guamantanga Curamos amarnos Nunca jamás Jamás Separarnos Por el camino De Acopalca Mucha llorando Por mi Guarinina Por querer tanto Esa tu belleza Seguir tus pasos De un largo camino Me embrujó con sus encantos Como el flor de huaganco Siguiendo mi fin En Acopalca Me detenieron Los ronderos Pensando que era Chorro Saludos para La familia Chagua Usuriaga Para Luchito Chagua Y para La linda gente De Anra Solo era Un guarmizúa Nomás Un chonguzúa Nada más En la subida De Crucirca Mucha llorando Por mi Guarinina Por querer tanto Esa tu belleza Seguir tus pasos De un largo camino Hay flor de huaganco Hay flor de huaganco Encantadora Como mi Guarina Con tus encantos Tú me haces brutal Mi chicanquina Eres muy hermosa Flor de huaganco Hay flor de huaganco Encantadora Como mi Guarina Con tus encantos Tú me haces brujando Mi chicanquina Eres muy bonita Eso va A bailar la guarinas Saludos para Rosita Huilla Salazar Canta Señor Arquita Sueño Que yo no te mandaré A la hechicera Ahí estamos Bueno Tienes un punto A favor Saludos para Rosita Larcón Torres Eso es Rosita Y su esposo Alberto Vaca Por Lima Eso sí Gabriel Quispe Pumaleque Ajá Para Lisbeth Vila Isaías Casani Alba Belén Cruz Saludos para Guarina Guarina Eso sí Para todas las guarinas La familia Cruz Porquilla Bamba Mari Cabezas En Chancha Mayo Y un saludo especial Para Comercial Lourdes Y la linda gente De Apurímac Full Sintonía Ajá Saludos Félix Palomino Sabicito Pérez Ahora sí va Ahí va Ahí va el pulga macho Cuidado que pica Si te pica No te rasques No te enojes Ya sabes ¿Ah? ¿Me entendiste? ¿Ok? Ay, ay, ay Eso sí ¿Cómo le están pasando Oye Rubén Cifuentes? La encantadora Lourdes Para Emilia Luis Fernández Para Chávez Castro Alex Alequis Emilia Fernández A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Para Marciel Arzapalo Saludos desde Oxyapampa Ahí está la gente Oxyapampa Prontito, prontito Vamos a ir A La bella Durmiente Tingo María Ese pueblito llamado Castilla Castilla, Castillo Castilla Bueno, Castillo Castilla, Castillo Cualquiera que sea Para Víctor Oviedo Molina Saludos desde La ciudad blanca Arequipa Ahí están Nuestros amigos de Arequipa Para la linda gente Del distrito de Ayo Para Félix CH Vanesa Machaca En Tacna Arriba Tacna La ciudad heroica Tacna Añañaú Para Gloria Celaya La familia Celaya Riquelme Para Marcial Arzapalo Gersi Mellado Y sus hermanos Ronald Ahora te vamos a cantar El Pulga Macho El Viejo Pelado ¿Cómo es eso? Macho Las chiquillas interesadas Así es Unos viejos pelados Para todas las chiquillas A ver Cualquiera de ellas Inicia papá Yo te gusta A cantar Algo picaresco Algo chistoso Así como te gusta A ti La encantadora Lourdes Una de nuestras fans Número uno Víctor Bautista En Santanita, Lima Cuando te pica una pulga No te rasques No te enojes Juan Roqueña Porque puede ser Que te sueño Vestido de Pulga Macho ¿Qué tal bandido En Pulga Macho? Cuando te sube una pulga No te rasques No te enojes Serreñita Porque puede ser El ministro Que goza De tu perrosura El famoso Pulga Macho ¿Qué tal bandido Este Pulga Macho? Y nuestra amiguita María Labio Allá hay Italia Y su tierra linda Ayacucho Ayacucho Arriba Ayacucho Y nuestro amigo Walter Domínguez En Caras Dulzura Waltercito Domínguez Un cariño para ti Saludos para Binder Bernabé Yamellín Familia Benítez Que dicha tiene la polca Cuando se sube una ruta Manu Carmen Rosa Que goza de toda hermosura De noche a la madrugada ¿Qué tal bandido Que dicha tiene la polca Cuando se sube una tu cama Hermesita Que goza de toda hermosura De noche a la madrugada ¿Qué tal bandido El Pulga Macho? Eso sí El rompecuerda El ministro Este ministro Se ilusiona ¿Con Pulga Macho? Puede ser el ministro Puede ser el ministro Vestido Pulga Macho Le digo Uy Que se raya el hombre No seas así pues muchacho No te emociones Mandan sus saluditos amigo A veces la emoción Es bien buena también pues Saludos para Michifú Cazador Uy Y Mané Gracias por alegrar la tarde Silvestre Álvarez Pérez En Pucalpa Saludos para Milán Danilo Y su Madrecita Delia Para Ilescas Inocentes En Italia Salud Para Hilaria Zanac En Cusco Lucía Campos Oruna Saludos para La Pulga Con calma Con calma Pulga Macho Saludos para Pulga Macho Changuino Para Luchito Chagua Me gusta Me gusta tu chispa Quitasueño Y tienes Tus temas propios Imanín Para Emel Bernardo Japanes Espinosa La linda gente de Monzón Huánuco Uy Allá Arriba Monzón La gente de Huánuco Pues Por ahí no está nuestro amigo Yonel Espinosa Bocanegra Inversiones Bocanegra Ahí está Saludos para Camachito Ramos Y para su amor Wendy Para Pichihua Huamán Saludos para Glaseria Por Abancaisito Para nuestra amiga Gloria Celaya Daría Rojas Chaico Carmen Yachua Melendres Para Roger Huaranga En Ulcumayo Junín Y para toda la familia Huaranga Para Esteban Rojas Sánchez En Guari Ampas La gente Ampasina Amau Milán Walter Xavisito Pérez En Ambo Normita Elba La familia Mendoza Yanca En Tarapampa Y para Jauja La familia Mendoza Zárate La familia Ramos En Zatipo Eso sí Ya está El ministro Salto Que no me ponen las cuerdas Eso es lo bueno Binder Bernabén Llamellín La familia Benítez Ahí en el ministerio Del interior Se aprende Amarrar cuerda también Córtale las uñas Al ministro Ahí se aprende Robar Otro día voy a traer Cerrucho Para cortar Esas uñas muy largas Hasta que Lo rompe las cuerdas Saludos para Víctor Oviedo Molina Ya no lo voy a nombrar Su nombre Mucho se emociona Saludos para Edgar Victorio Corne En Huánuco Arriba Quitasueño Y el ministro Saludos para Félix La familia Choque En Ircay Huancabelica Para Maribel Espinosa Abidual En Ciguas Ancash Para Jerzy Mellado Basualdo Y para Sus hijas Clarisa Yarita Mellado En San Juan Del Urigancho Señor Comentarista Un saludito Para mí también Por favor A mí ya no me saludan Ustedes también Me miran No me va todo asustado Hoy Ministro está que rompe cuadras Por eso Saludos para Rosita Huilla Salazar Al arpero Ya le cayó Ya le cayó El hechizo Y ese que hemos cantado A la hechicera Ese que le dejó Cantar a la suegra Creo que ya no vamos Cantar a la suegra Hechicera No le ha gustado La persona Saludos para Es que le han invadido Ese tiktoker Espetando Todos los tiktokers Están con Mi suegra Bandita Hechicera No sé qué Bueno Saludos para Carlos Tahil Para el zorrito El amor Por Lircay Víctor Oviedo Molina La familia Porto Carrero En Lima Saludos para Eusebio Huacicaina Ni Nacivincha Alí Huacicaina Ni Nacivincha Calambrito Cuida el maíz Arequipa Cuida el maíz Pedregal ¿Ah? ¿Y dónde están Nuestros amigos De Socavaya? Nuestros amigos Allá en Arequipa Hoy Y ya que se rompieron La mitad de la mitad No me voy a empezar A ver Cuidado Tu maíz Acá se hago Tu maíz Algo Tico O sea Ese no es maíz Ese es chala Una tanda más Con vera Cuando te sube Una pulga No te rasces No te enojes No te enojes Manoqueña Macho ¿Por qué tal patito En pulga Macho? Eso sí Ahora sí Chiquilla no te enojes No te rasques Porque puede ser Porque puede ser Quita sueño Tú quitas sueño Oye María Noriega Con cariño Para ti Así es que no te enojes Mamá ¿Qué dicha tiene la pulga Cuando se suben a la pulga Cuando se suben a tu cama Cuando se suben a tu cama De noche a la pulga De noche a la madrugada De noche a la madrugada ¿Qué tal maños el pulga macho? Qué bonito cintura tienes Anoche la recorrí Vestido de pulga macho Cuentas vueltas y odi Qué bonito cuerpito tienes Anoche la recorrí Vestido de pulga macho Cuentas vueltas y odi Eso ya Saludos para Alicia Medrano Gladys Villanueva Obispo Y nuestra amiguita Carmencita Trujillo Oye La guarina más bonita Nuestro amigo Boniquis Pebosa Arriba Huanca Belica Y Roberto González Malvas Y para Eva Boniquis Peb Chávez Castro Ale La gente de Acobambía La linda gente de San Pedro Echaná Provincia de Huari Chupan Jabón De Chupan más abajo Guillermina Quispe Cayo Felicitaciones Quintasueño Arriba Quillabamba Ajá Llega en el otro Roberto González Vamos Oye Robertillo Roberto González Malvas La gente de Huari La gente de Tash Tasharco La gente bonita de Moxarutuna El corazón de la pulga Sabiéndolo preparar Alcanza pa'l desayuno Y sobra para almorzar El corazón de la pulga Sabiéndolo preparar Alcanza pa'l desayuno Y sobra para almorzar Eso Hasta pa'loche Sobra Jessica Chávez Cóndor Delia Espinosa Ajá Eso Alicia Medrano Saludos para Esthercita Mikey Celaya Maribel Espinosa Vidal Ayoy Ayoy Saludos Edwin Ceballos Arriba Oxapampa Eso sí Ajá Ayayay Y la familia Guaraca Ayayay En Andahuaylas Teófilo Guaraca Pérez Cosa la vida Quitasueño Saludos para Natalia Ventaño Loaiza Y nos vamos por Guaraz Con Teobaldo Pineda Poma Ajá Saludos para Xavisito Pérez Y ahí viene el Queneche Hoy la gente quiere su Queneche, ¿no? Y dónde será nuestro amigo Wilson García Queneche la ha invadido a mi pata Ajá Para viajando Viajando Mientras Queneche Apoyo es apoyo, ¿no? Elsa Martínez Hernández En México Hoy 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 Eso La gente de México En Toluca, México Ahí está En Toluca Ay, ay Saludos Para Quitasueños Ay, ay, ay Que la artista Necesita Necesita Un baño Con cruda O le paso con huevo Saludos para Peter Bernabé En Andajes Collón Toda la vida Amagua Cacaz, Paya Rosita Vaya Salazar Oye, vas tocar ya, no ya Continuamos O te paso huevo Así me ha quedado A ver, este artista Este es medio chistoso Saludos para Arnaldo Palomino Casa María Acuña Osorio A ver Todos dicen Que yo soy ¿Por qué? Todos dicen Que yo soy Un mujeriego Jugador Todos te dicen Que eres calambrito No tienen por qué Comentar ni hablar Si nunca han jugado Junto a mí ¿Sí o no? ¿Por qué te dicen Que soy mujeriego Jugador Vamos a cantar Todos dicen Dicen que yo soy Un mujeriego Y jugador No tienen nada Que hablar Si nunca han jugado Junto a mí Pero pues Chiquilla Si tú has jugado Ahí sí Te hace glosia Pero pues Sin querer Queriendo pues Tómalo por el lado Amable Ya pronto Llegamos con Otra belleza nueva Gracias Arpas Agui Guaral Gracias por ese Obsequio que nos han Mandado Hacia la finca Un reconocimiento A nuestro amigo Eleodoro Espinosa Todos dicen Todos dicen que yo soy Mujeriego y jugador No tienen nada que hablar Si no han jugador Si no han jugador Junto a mí Todos dicen que yo soy Mujeriego y jugador No tienen nada que hablar Si no han jugador Si no han jugador Conmigo Si amo a Dios Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme tomar Y yo sabré por qué Déjenme tomar Déjenme sufrir Déjenme llorar Y yo sabré por qué Vamos a ir Déjenme tomar Déjenme tomar Dejen tomar mis tragos Yo sabré por qué Todos porque me trataron De mujeriego Me toca tomar Aunque sea ni sao De puro asado Vamos a ir Cristina Niento Si me encuentro En las cantenas Es por quererte Olvidar No es por ser Un borrachito Ni un cobarde Por llorar Si me encuentro En las cantenas Es por querer La olvidar No es por ser Un borrachito Ni un cobarde Por llorar Déjenme sufrir Déjenme llorar Déjenme tomar Y yo sabré por qué Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme tomar Y yo sabré por qué Aunque soy chiquito Como un ratón Cuida a mi novia Como un león Si alguna vez Me la quieren quitar Si me escondete Si me escondete La defendería No importa lo muerto Saludos Juan Ríos Oye Falsito Ríos En la cálida ciudad De Pucalpa Arriba Pucalpa Emi Torres ¡Ajá! ¡Eso ya! Saludos para Mari Larrizueña Del escenario Cristina Nieto En Pisco Hermes Delgado En Arequipa ¡Ajá! ¡Eso! Saludos para Rolando Padilla Antonia Copitán Bersa Adán Herrera ¡Ajá! ¡Ay! Saludos para Aide Campomales Dionisio ¡Con cariño! ¡Así! Beliza Cuyán Cordóñez En Huancavelica Cosa Delicada Saludos para Julia Reyes Anampa ¡Ajá! Y Johnny Reyes Anampa En Ayacucho Y ahí viene Suqueneche González Sigue compartiendo Amigos Sigue compartiendo Barbería Carlos Ahí está la Barbería Carlos Para Marta Diestra Saavedra Saludos para José María de la Torre A Uyén Julio César Vilca ¡Joy es Julio César! ¡Ajá! ¡Ajá! Saludos para La linda gente En Puno A Yavirín Belgar ¡Ahí está mis amigos De Puno ¡Ajá! 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 Un cordial saludo Para la familia Para la familia Deudor ¿Ah? Mucho débil Mucho débil ¡Ahí están nuestros amigos De Pararín Vamos con Don González Don Goncha ¿Con Don? ¿De qué estás hablando? Saludos para Abelardo Diestra ¿Ese es con el González? No con Don Espíritu ¿Con Don González? Con Don González ¿Ese usan cuando tú sales? ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Hala bonito Feministro! La linda gente Jancapampa Ancash La familia Diestra ¡Eso sí! Alex Ramírez, la linda gente de Guamachuco La familia Ramírez Escuchen amigos niños el consejo que me suele No dejen a sus jardines antes de regar lo que es En esta vida que está, ya no me sé confiar Hasta tu mejor amigo se cree un regador, un tremendo atrasador Tuve una linda rosita que no la supe cuidar En un poco de descuido González se la regó Pobre mi linda rosita que marchita tan está Porque el que me eche González un mal riego le dio Porque el que me eche González que mal riego le dio ¿Qué tal que me eche, no? Solamente un descuido Me la regó que me eche González Y mal regado Le hizo marchitar, le metió mucha agua Hizo playa Saludos Julián Asensio Calderón Oye Julián Asensio Calderón Oye Julián Asensio Calderón Oye Julián Asensio Calderón Oye Julián Asensio Calderón Arriba la gente de ¿Qué tal que me eche González? ¿Qué tal que me eche, que me eche González? Es el que llena la repre en tu casa Cuando sales trabajar Y mientras mirando me estás ¿Qué tal que me eche, que me eche González? Siempre cuando sales Entra a tu casa ¿Qué tal que me eche, que me eche González? Siempre cuando sales Riega tus jardines ¡Eso! Saludos Marta Diestra Saavedra Ajá, eso Martita Mary Hinojo En Estados Unidos De bonita transmisión Saludos Mericita Hinojo Manuel Calderón En Chancay Nino Alex Vicente En Huánuco Arriba Huánuco Oscar Vilches De la ciudad De la caballera De León Nelizotelo Toribio En Chilcas Para todos mis amigos De la eterna primavera ¡Eso sí! Dejen su me gusta amigos Y ahí también va para ustedes Ahí va para ustedes Y para mi amigo Aurelio Amigos, no quiero contarles Todo lo que dice mi amigo Cada vez que toma su cerveza Se vuelve como el duro macho Amigos, quisiera contarles Amigos, quisiera contarles Todo lo que dice mi amigo Cada vez que toma su cerveza Y se vuelve como el duro macho Toro serás Macho serás Cada vez que te ponen los cachos Toro serás Macho serás Gracias a que Neche González Toro serás Macho serás Cada vez que te ponen los cuernos Toro serás Macho serás Gracias a que Neche González ¡Eso! ¡Eso! Toro serás Toro serás Macho serás Saludos Betita Trujillo Esa canción González Buenaza Para todos los achacinos Eso se llama Que Neche González Que Neche González ¡Au, Michelle! Esos los achacinos Saludos para Evaritio Hermosilla Ese tema va para Esas jugadoras ¡Ajá! Oye, Willy Ramos Arriba, achas Saludos para Delgado Sensación Saludos para Taipe ¡Ajá! ¡Me rezo! Fanita Quispe Benilson Bustos Esa es su canción A la fanita ¡Ajá! Chabelita Yauca En Bolognesi Chiquián Le ha parcado Para todos los choros ¡Ajá! ¡Oye! Le ha gustado, le ha gustado ¿Quién se llama? ¡Ajá! ¡Ajá! Amigos, quisiera contarles Todo lo que dice mi amigo Cada vez que toma su cerveza Se vuelve como el toro macho Amigos, quisiera contarles Todo lo que dice mi amigo Cada vez que toma sus traguitos Se vuelve como el toro macho Toro serás Macho serás Cada vez que te ponen los cuernos Toro serás Macho serás Gracias a que Neche González Toro serás Macho serás Cada vez que te ponen los cachos Toro serás Macho serás Gracias a que Neche González ¡Oye! Toro serás Macho serás Macho menos serás Carlos Taipe Para el Torrito del amor de Falcas Javier Jalleta Escobar ¡Qué buen tema! Saludos para Raúl Sobrado El más sobrado Oye Sobrado Raúlito ¿Por qué eres sobrado? Hasta tu papá es sobrado Tu hermano también es sobrado Todos son sobrados Alex Ramírez Para Mari y Lorenzo En Yacuabamba La Libertad Cari Barzola Jessica Chávez Pondor ¡Eso ya! Y para su esposo Javier Y Anayaco Ramos Denilson Bustos El 26 Es su cumpleaños Llámame Para celebrar tu cumpleaños ¡Pé! ¡Claro, pé! ¡Claro, pi! ¡Ah, claro, pi! Saludos para Antonia Copitán Antonia Copitán Ya sabes En el mes de noviembre Estamos de aniversario Mis amigos lindos Mis Mis panicunas Guauquicunas En noviembre En el mes de noviembre Aniversario de Amador Quitasueña De este humilde servidor Ya quedan todos invitados Para celebrar juntos Así como ahora Pero Un concierto virtual De todas maneras Un concierto Con toda la caravana completa Con todos los artistas invitados Y no invitados Contratados también Con todos los muchachos Vamos a hacer Algo diferente Este año Un concierto virtual Un concierto virtual Por aniversario De Amador Quitasueña Vamos a cantar nuestras quechuvitas Vamos a cantar Todas las canciones Todas las canciones Hasta decir basta Y vamos a acceder también A muchos artistas Que ya estamos programando Ya viene la programación oficial Bueno mis amigos Ya quedan invitados Así que prepararse Para de repente Hacer una Yapiadita Que se yo Tantas cosas Que pueden apoyar A este humilde artista Con todo el cariño De siempre Siempre Seguimos adelante Vamos a ir La música no puede parar La música no debe parar ¿Puedes cantar mi canción favorita? Dos mujeres ¿Ya puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Ya puedes ya? Ya ¿Con dos ya puedes? Ya Hasta con tres Uy este se abre esto Bravo ya Si tú no podías Con dos mujeres Si pues ya Ya puede ¿Ya? Ya O sea que ya me quieres cantar También Eso sí Un saludo especial Para Delgado Sensación Todo ha chorado Con dos mujeres Con dos mujeres La vida es dichosa Es un consejo Que les voy a dar Con dos mujeres La vida es dichosa Es un consejo Que les voy a dar Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Eso Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Si la gringa se pone rabiosa La chola se pone cariñosa Eso Así es Abelardo Diestra Saludos para la familia Taipe por Palca Alec Ramírez en Cuamachuco La familia Ramírez Yo no tenía ninguna Mi destino era así Y yo no tenía ninguna Mi destino era así Pero por estar esperando una Si me presentaron dos Pero por estar esperando una Se me presentaron dos Se me presentaron dos Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres ¿Qué tal rabiosa? ¿Qué vas a hacer, papá? El que tira, tira El que no tira, mera ¿Qué vas a hacer, papá? Y aplauden Y lo partan, amigos Y lo partan, amigos Aplauden, aplauden Se pone picón, nada más ¿Qué vas a hacer? Dejen su me gusta Alex Ramírez Así es la vida Saludos para Norma Espinosa García Deli Albornoz Soto Si la gringa se pone rabiosa La chola se pone cariñosa Si la gringa se pone rabiosa La china se pone cariñosa Si la china se pone rabiosa La chola se pone cariñosa Si la chola se pone rabiosa La china se pone cariñosa repechita Es, es ¡ peso! Eso ¡Eso! ¡Au! ¡Saludos para Ebranidio Hermosilla! ¡Fiel a su guarasina! Si la guaracina se pone rabiosa La huancaína se pone cariñosa Si la serreña se pone rabiosa La guanuqueña se pone cariñosa ¿Y la guaracina? Guaracina, pollerona ¡Eso! Guanuqueña, pata amarilla Saludos para Sabelino González Ramírez en Atrevitarte ¡Ajá! ¡Eso! Saludos para Nelson Para Moisés Vargas Y Venancia Huacho por la oricocha ¡Eso! Para Florcita Alvarado Estacio ¡Tonio Herrera! ¡Ajá! Adita Samar Para Rubencito U.B. ¡Oye! ¡Oye! Saludos para Selemías Reyes en Los Olivos ¡Ajá! ¡Todo Outlook! ¡No más ya! ¡Painamos! ¡Todo Coyca! ¡Con dos mujeres! ¡Con dos mujeres! ¡Todo Coyca! Y eso, así no me hayan. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, con los saluditos, papá. ¿Qué tal les ve con esa canción, ah? ¿Qué tal les ve a ustedes con los que tienen uno nomás? Así que han quedado picón, ¿no? Saludos para... Otra canción voy a cantar esa. ¡Florcita alvarado! Con dos mujeres en mi vida ¡Qué orgulloso yo me siento! ¡Qué su madre! ¡Puro dos mujeres! La primera es Ancashina La segunda es Serreñita Yo solamente me complaceré Con un beso y un abrazo ¡Uy! ¿Y eso no puedes tocar, ché? Con dos no puedes todavía, pero... Si quiere, yo toco, ¿cuál va? ¡Hala! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué aprendes, oye? ¿Para qué aprendes, oye? Para aprender con dos mujeres, a ver... A ver, pero comparten, pe... Oye, si no comparten, no canta esa canción, ¿eh? Saludos para Wilson García Francisco Y para su amigo Junior Bascuñán ¡Vascuñán! ¡Vascuñán! ¡Hala, bonita! ¡Vascuñán, eh! Nada más tenemos sodio acá Así es Saludos para la linda gente Saludos para Fede Martínez Arango Por Ayacucho Saludos para el ministro Carmen Trujillo Para Cari Barzola La Chinita del Amor En Huancayo Para Zairita Quicaño La Pollerona te abriga bien ¡Claro, pi! Para que tenga más sueño Tengo dos mujeres en mi vida ¡Qué orgulloso yo me siento! La primera es Ancayina La segunda es Serreñita Yo solamente me complaceré Con un beso y un abrazo Mi Ancayina y mi Wanoqueña Se quieren como hermanas Orgulloso yo me siento Al ver como se quieren Mi Ancayina me da beso Y mi Wanoqueña un abrazo Ya ves, pa' que aprenda, ministro Saludos Víctor Palomino Alicia Flores Velázquez Saluditos a Lichita Flores Gracias por compartir Las dos me piden matrimonio Con las dos me voy a casar Con la primera por iglesia Con la segunda por cipi Y cuando estemos casados Y cuando estemos casados Los tres dormiremos juntos Las dos me piden matrimonio Con las dos me voy a casar Con la primera por iglesia Con la segunda por cipi Y cuando estemos casados Y cuando estemos casados Los tres dormiremos juntos Si mi Ancayina me sale celosa Con mi serreñita me voy a vivir Si las dos cholitas Me salen celosas A las dos cholitas A las dos cholitas Les voy a dejar Eso, vamos a macho borracho Con dos mujeres Pásate uno, ve Mana, mana Saludos para Alicia y Anet Flores Velázquez Víctor Palomino Hermes Delgado Pondori Con Tijalán y Amperca Que está para el amigo Oriol Pimentel Vamos a Hachas Amishé Eso Manuel Janamba Para mi paisana Alina Carvey Vamos a Hachas Tucho Corcoy Cosa Corcoy Soltero Vila Tallar Parcord Guara 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 Chaco Cucho Corcoy Cucho Corcoy Grata Guara Sucgre Dr安 Guara 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 co Llober Vargas Cuacho, familia Vargas y Cuacho, por la Muricocha, su madre. Dimetrio, Lima y Manta, Waldo, saludos amigos. Carmecita Trujillo, arriba San Marcos, saludos para su hijo Anthony Cochachín, Cochachín Trujillo, ese Anthony, el parrillero chiquito, el parrillero, saludos para la fullería Grande Gul. Fue de Martínez, sombrero, Winchester, por allá Cucho. Por aquella falda se ve pecholita, volveré me dijo, pero ya no, ya no. Ay, manana, ché, tomara, monga, chú, rosado, yolipa, llanta, jari, cachín, llapa. Ay, circo, 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 la guaitita, maichuta, caratequi, sotero, que hay capi. Cazando, que hay capi, yolipa, 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 yolipa. Bocanegra. 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 Jerón Independencia, 1712. Aníbal Guillango Chachín, en Casma City. Ercio Ruiz, en Guarianca, expulsa y tarea. Bocanegra. 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 Señor Cora, veste que canta, su margachina tan casas y napa. Ay, mi lao. Saludos, Reynaldo Aguedo, Mircella Moya, Ramiro Vega Pantoja, salud, eh. Semedo Ortiz en Puente Piedra. Arbolito de manzana, qué bonito vas te creciendo, si supiera para que creces, ahorita mismo te robo a ella. Arbolito de manzana, qué bonito vas te creciendo, si supiera para que creces, ahorita mismo te robo a ella. Saludos. Ima China, tataga y chinaga, ima huambra tataga y huambra ga, buxan buxareka, buxan bainima, maya chuninampi, que ya chunukla diman. Ima huambra tataga y huambra ga, ima china tataga y chinaga, buxan buxareka, buxan bainima, maya chuninampi, que ya chunukla diman. Saludos, Ben Parilla en Japón. Y para toda la familia Moreno y la familia Tuña. Eliseo Huyncho, Inca. Daría Silva Ramos, en Guacho, la linda gente del norte, chico. La familia Silva Méndez. Aníbal y Llanco Chachín en Casma City. Saludos para William Pereña. La linda gente del Cerro de Pasco, tierra de machos. Saludos para la linda gente de Chaquepa, corazón. Y su papá medio oscuro ya está, y ustedes no avisan siquiera, ya no hay luz, no se ve nada, nada. Uy, chamaca. Ese Vilcabambinas al menos goce, 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 goce. Bueno mis amigos, con todo el cariño que se merecen, con todo el respeto que se merecen mi público lindo. Bueno, yo les debo todo, todas estas cosas que hago, es por ustedes. Gracias a ustedes, gracias por compartir nuestras transmisiones. Gracias por compartir todas nuestras publicaciones, así como en el Facebook, así como en el TikTok, en el Instagram. Gracias por ese aprecio, por sus comentarios. También en nuestro canal de YouTube, Amador Quitasueño. Lo que falta es suscribirse, pueden suscribirse por favor. Por favor, eso es muy valioso para nosotros como los artistas que somos, para poder llegar a más corazones, a más personas de esta manera. Hacer llegar nuestro trabajo, para que sepan nuestro trabajo, otros también así como ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo muy inmenso a toda la gente bonita que estuvieron presentes hasta estas horas de la tarde. Sin antes invitarles para este noviembre, noviembre alíste, en noviembre estamos de aniversario. 25 años de vida artística y al mismo día vamos a cumplir también de onomástico, Amador Quitasueño está de happy birthday to you. Así se dice, ¿no? A lo inglés, a lo inglés, a lo English. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias, de verdad. Diosito lindo, los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.